¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, placer de saludarlos. Estamos poniendo en marcha una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Con toda la actualidad, lógicamente tenemos como siempre una rutina para compartir con ustedes, pero hay cuestiones que se salen de lo estrictamente previsto y por ejemplo tiene que ver con la entrega, finalmente en horas de la tarde de hoy, de los 20 millones de pesos del fondo rotatorio para el sector arrocero. Fundamentalmente tiene que ver este aporte importante, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones y hemos abordado la temática a través del informativo, producto de la emergencia, primero por la crecida del río, después por las precipitaciones y por las gestiones que han llevado a cabo los distintos funcionarios, cada cual a su turno se adjudica lo suyo y en este entendimiento uno debe respetar y saber que tanto el intendente de la ciudad como el senador José Ramón Baucero, evidentemente cada cual por su andar y vela hace sus gestiones. Lo concreto es que en horas de esta tarde el ministro Luis Contigiani, el ministro de la producción del gobierno de la provincia, acaba de hacer entrega de estos 20 millones del fondo rotatorio con la presencia precisamente del intendente de la ciudad, el ingeniero Mario Enrique Miño, del senador José Ramón Baucero y lógicamente también referentes de ASPA. Lo trascendente y que vale ser destacado también de este encuentro y de las palabras de Luis Contigiani, tiene que ver con que ha hecho algún tipo de anuncios ante el pedido, lo hemos venido reflejando en los últimos días, del sector ganadero que dice, pero ¿y cómo? Para nosotros estamos en la misma o más grave situación que los demás sectores. Bueno, Contigiani hizo anuncios esta tarde para el sector ganadero, así que después vamos a ahondar seguramente a través de la producción de Luis Verón, periodística digo, vamos a ahondar en este tema. Pero, para destacar entonces la entrega de los 20 millones del fondo rotatorio por el gobernador de la provincia, Miguel Lischief, junto a Luis Contigiani, se aguarda aún una negociación que, mucho ruido y pocas nueces, desde el gobierno nacional han hecho las gestiones correspondientes, pero todavía estamos en veremos. El gobierno de la provincia, mostrando mayor agilidad y sensibilidad ante esta situación, rápidamente responde y ya está el dinero a disposición de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa que va a administrar y a distribuir entre los productores, según seguramente se tomarán en cuenta superficies, cantidad de explotación, bueno, detalles que seguramente son muy técnicos. Pero lo concreto es esto. Antes de abordar lo que tenemos preparado, vamos a actualizar datos del tiempo. A ver, para dentro de algunas horas seguramente puede perder vigencia, pero sí en el extendido, pensando en función del fin de semana y el comienzo de la próxima, tenemos que decir que para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, hemos tenido a lo largo de la tarde un muy buen tiempo, aunque bajó un poco la presión, subió la humedad y se hizo esta tarde un poco pesada. Pero, atenti, para mañana se espera cielo totalmente despejado con una máxima de 23 grados y una mínima de 9 grados. Para el sábado comienzan las complicaciones. Cielo parcialmente nublado, 23 de máxima, elevadita ya la temperatura, y 11 de mínima el sábado. Domingo y lunes, probabilidad de precipitaciones. El domingo 20 grados de mínima, 13 de máxima. El lunes 23 de máxima, 15 de mínima. Bien elevada la temperatura para la época del año que transitamos, pero reitero, domingo y lunes, al igual que el martes, con probabilidad de precipitaciones, hacia el martes comenzará a descender otra vez un poco la temperatura. Van a oscilar en 21 la máxima, 14 la mínima, y el miércoles un poco más frío, sí. 18 de máxima y 10 de mínima en el extendido, pero vale destacar este detalle. Si está planificando el fin de semana, sepa que, por lo menos, el pronóstico establece, domingo, lunes y martes, la probabilidad de precipitaciones y el ascenso de la temperatura. Dicho lo cual, después de este introito, ustedes saben, las cámaras Lucho Escobar, Martín Velásquez, la coordinación y realización periodística, como siempre, de Luis Verón, bajo la supervisión general desde lo técnico, ¿no? Tiene que ver con edición, dirección, puesta al aire, Manuel Velásquez, todos bajo la órbita de Gigacom Televisión, la nueva televisión con calidad de imagen y sonido irreprochable, y con un hecho que seguimos celebrando, que tiene que ver con la presencia en la sintonía número 8 de Canal 13, Santa Fe de la Veracruz, con una imagen realmente impecable, que responde a tantos pedidos a lo largo del tiempo, que Gigacom no se atrevía, de alguna manera, a poner al aire Canal 13 en cualquier condición. Se trabajó y se demoró un poco más, pero se puso de manera impecable, como pretendemos, por respeto a nuestros televidentes. Pues bien, la verdad que para el desahogo del fin de semana hablamos ya bastante en la apertura misma, nos vamos a meter en temas. En este caso, trascendente también, el Consejo Deliberante trató anoche y declaró la emergencia zona de desastre socioeconómico y ambiental. Además, se acordaron otros proyectos y dictámenes, y al término de la sesión ordinaria, a través del informativo, dialogamos con José Gómez Iriondo, del Partido Justicialista, y Verónica Galarza, del Frente Progresista Cívico y Social, cuyos testimonios compartimos ahora con ustedes. Sí, a partir del trabajo de comisiones y de distintos proyectos que han presentado los distintos bloques, se debatieron y hemos llegado a un acuerdo en casi todos. El único que no se ha votado positivamente del bloque de justicia en Lima es el presupuesto 2015, que como bien lo explayó el concejal Marelli, es la libertad que nos permite, al ser minoría, trasladarlo a una discusión política, no una discusión de números ni de denuncia hacia lo ejecutado, sino una diferenciación de qué es lo que haría uno con esa plata. Nosotros en nuestro sector hubiéramos buscado apuntar a otras cuestiones, como el tan mencionado Parque Industrial, o muchas cuestiones. Tampoco podemos desconocer que hay realidades que te van marcando el día a día y vos tenés metas que a veces no las llegás a cumplir por la necesidad, la exigencia diaria de la ciudad. Pero bueno, tampoco la exigencia del día a día te puede impedir la visión a largo plazo que yo considero que está faltando en San Javier, digamos. No solamente resolver la necesidad que el vecino te plantea, sino proyectar una ciudad con un crecimiento mayor. Porque a pesar de esta realidad de crisis que nos está viviendo por el tema de la lluvia y la inundación, nos han puesto en una situación muy triste para el vecino, para los productores, para toda la comunidad en general. Además de eso, hay una historia que nos posiciona como la ciudad más pobre de la provincia. Sumado a esta crisis, estamos en un panorama no muy alentador. Con un invierno que se nos viene y que va a ser duro para todos, para todos, de todos los ámbitos. Como muy bien se detalló en el proyecto elaborado por el concejal Julio y que hubo varios aportes, se detalló bien punto por punto todo lo que San Javier está sufriendo y lo que va a seguir sufriendo. Por eso, disculpame que me extienda, pero por eso también es importante el Estado presente. Ante esta realidad, es evidente que la municipalidad sola no va a poder responder a tanta necesidad. Necesitamos un Estado nacional que haga pie firme en San Javier, no con bolsones de ropa donada por una diputada, Anita Martínez, que ni siquiera se presentó a la votación en el Senado de diputados por declarar la emergencia en Santa Fe. Así que nosotros necesitamos otra respuesta de la Nación. Del gobierno provincial vemos gestiones, vemos que se están consiguiendo fondos, es otra la respuesta. Pero del gobierno nacional vemos una ausencia total que nos preocupa. También se aprobó lo que es los accesos para que aquellos beneficiarios del programa Mi Tierra, Mi Casa puedan poder acceder al terreno. Sí, sí, porque, bueno, a mí me tocó explicar a mí el tema. Nosotros consideramos que el bloque, bueno, es una realidad que se ve que San Javier tiene un déficit habitacional. En su momento existía la vivienda en lote propio, que era un programa que lentamente, pero si no me equivoco, hacía 6, 7 casas por año, se dejó de hacer. El PROCREAR está suspendido, por mi información, no hay proyección a corto plazo de que se ejecute. Este plan es muy bueno porque te genera tener un terreno con infraestructura, cordón cuneta, con luz, agua, muy bueno. Pero si no le damos una solución, le estamos generando un problema al vecino. Y yo le dije en forma de changa de que lo que estaba criando, criando un terreno iluminado para la cría de caballo. Nosotros queremos que ahí el vecino San Javierino, que fue sorteado, tenga la posibilidad de hacer su casita. Bueno, Verónica, hoy han tenido la posibilidad, junto con el concejal, de recorrer lo que es el barrio San Roque, donde hay lotes, donde hay viviendas y pronto van a tener, mediante la ordenanza de ustedes, su escritura. Claro. Bueno, como decía, son 4 familias, son 4 lotes donde hay 4 familias, y el quinto lote y el más grande de todos es el que corresponde al sindicato de Luz y Fuerza. Simplemente esta ordenanza lo que permite es la inscripción del plano de mensura, como están divididos y como están ubicados en este momento esos 4 hogares y lo que ya conocemos, el edificio del sindicato de Luz y Fuerza. Si ellos inscriben la mensura, van a poder posteriormente, que también lo había dicho Peque, la importancia de escriturar su casa y tener la seguridad que eso genera a cada familia, poder tener su propiedad. También tributarán al municipio de la provincia. Exacto, el problema que tenían era, no era tanto tributar al municipio, que de hecho creo que lo hacían, lo que hablábamos hoy con los vecinos, el problema era, tampoco tributaban a la provincia, o sea, API no tenían, por supuesto, no pagaban. Y bueno, es una ordenanza que están esperándose mucho, y bueno, la verdad celebraron nuestra visita y estaban muy contentos. Salió por consenso. Exacto, por consenso. Pero también después trataron lo que es la zona de desastre del distrito de San Javier, un proyecto que lo han elaborado entre todos los concejales. En conjunto, sí. Es algo para celebrar, también como decía Mateo, que tenemos un consejo sano, digamos, podemos trabajar en conjunto, siempre aprobamos los proyectos de un bloque o de otro. Y esta ordenanza en particular es lamentable, pero era necesaria, porque como lo dijo Julio, va a traer beneficios ante otros niveles, tanto para el nivel provincial, para gestionar a nivel provincial, como para poder gestionar algo a nivel nacional también. Es uno de los departamentos más afectados de la provincia de San Javier, junto con los otros 18, y era necesaria la ordenanza, y está bien clara en la ordenanza, se describe muy bien la situación crítica que están pasando todos los sectores productivos hoy en nuestra ciudad. Con respecto a esta ordenanza, al Ejecutivo le permite gestionar, y al vecino, qué es lo que sucede aquí. Exactamente. Yo quiero recalcar la importancia de la palabra que tiene este proyecto, porque es una realidad que el vecino, lo explicó muy bien, Julito, porque no solamente la importancia del trámite burocrático para gestionar, sino para que vea que la sociedad pone en palabras lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en todos los ámbitos. Por eso la importancia de que en forma conjunta se marque la realidad que el vecino está viviendo, digamos, porque nosotros no es una realidad que la veamos nosotros, sino la que vivimos todos los vecinos. Otro punto que charlamos en comisión, pero que no se trató, fue el tema del barrio San Antonio, que nos había pedido que se modifiquen los límites o que se revean los límites de la vecinal. Investigando en comisión, encontramos una ordenanza 013 del año 2001, donde ya todos los barrios tienen su límite, así que lo que hicimos fue sacar una fotocopia de esa ordenanza y llevársela a la vecinal. Nos comprometimos en llevarle un plano con los nombres actualizados, que es un trabajo a futuro, digamos. Exacto, como decía Peque, lo que la vecinal solicitaba era que se incluya el actual, claro, el loteo de Buñón, digamos, que se redefinan los límites del barrio San Antonio, resulta que hay una ordenanza vigente a partir del 2001, donde el barrio San Antonio comienza a partir desde Alvear hasta la ruta. Y no desde Rivadavia, como lo dice la ordenanza del 85, que era sobre la cual ellos pedían que modifiquemos o trabajemos. Así que, hecha esa salvedad, acercó Peque a la comisión vecinal la fotocopia de esa ordenanza. Más actualidad, en este caso, pequeños productores del Distrito San Javier, nucleados en la Asociación de Pequeños Productores Isleros, Aso Pepri, se manifestaron esta semana en la intersección de las rutas 1 y 39. Reclamaron ayuda de los distintos estamentos públicos, mostraron su disconformidad, ya lo abordamos aquí, este tema por lo menos lo comentamos. En este caso, María Rosa Cellini, presidenta de la entidad, nos comentó lo siguiente, aquí está. Bueno, mirá, por ahí, en las decisiones y en las propuestas de cada uno, están las votaciones de los demás. Si bien no es la idea de algunos realizar un corte parcial, es lo que se decidió en la mayoría. Entonces, uno tiene que respetarlos. Nosotros lo que tenemos es que estamos tramitando nuestras personerías jurídicas, hemos andado por todos los lugares con mucho respeto, con mucha paciencia, solicitando la ayuda que nos deben desde el mes de noviembre y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, por ahí, es esto lo que sucede con los ganaderos, que es lo único que le queda para tratar de salvar su ganado, que es su fuente de trabajo. ¿Cuántos son los pequeños productores por allí que ustedes tienen, que están asociados? Bueno, la asociación ahora de pequeños productores tiene otra denominación que se llama Asociación de Productores Ganaderos Isleros. Eso lo hicimos con un nuevo estatuto. Somos 127 personas, 127 socios. Y acá también lo que hemos visto, que también se vino a la ruta a ayudarnos, son los peones de esos productores ganaderos, que si nosotros no estamos en condiciones, ellos no tienen trabajo. Y entonces, por ahí no tienen cómo tener la comida de su casa, la vestimenta para sus hijos, y tenemos que depender continuamente de que vayan a pedir a los lugares donde por ahí no se encuentre la solución. ¿Lo más afectado aquí es la ganadería? Mirá, sí, tenemos también conocimiento de que hay otra, está la agricultura también muy afectada, la lechería, tenemos los techeros, los leñadores, los mieleros. Estuvimos todos juntos en una reunión. Y salió también un petitorio, pero a ellos se les ha dado una ayuda, que nosotros tenemos conocimiento de que a ellos sí lo han ayudado de una diferente manera. En cambio, nosotros los pequeños ganaderos, o sea, los productores ganaderos, a los que tenían menos de 50 animales, sí se les ha dado un crédito, un crédito, pero que lo tienen que devolver y no saben cómo. Y de muy bajo, de muy bajo monto. Entonces, no te imaginas, de noviembre están afuera. Ahora no tienen ni siquiera para pagar el pastaje de los campos inundados, porque le cobraron y los campos inundaron por la lluvia. Tenemos conocimiento de que no es culpa del gobierno, no vamos a echar la culpa todo al gobierno, pero sí que debe estar para brindar soluciones, estamos seguros de eso. Específicamente, ¿ustedes qué es lo que están reclamando ahora? Nosotros reclamamos alimento para los animales, porque tenemos el gran problema de que los animales están en la banquina. Y el problema es que realmente, por eso hemos hecho estos volantes para los conductores, de que aminoren la velocidad, porque nosotros vamos a ser, nuestros animales van a ser responsables de la muerte de personas y no queremos llegar a eso. Primero que no tenemos cómo solventar una cosa de esas, y más hablando de vida de las personas. Entonces, vamos a generar una toma de conciencia repartiéndonos volantes. Y también lo que denunciamos públicamente, que Vialidad no ha hecho ningún cartel, desde saliendo de Santa Fe hasta Román, no hemos visto ningún cartel donde dice peligro, animales sueltos en todas las localidades, todo este corredor de la Ruta 1 y la Ruta 39. Entonces, que ya esa noche que habíamos salido por otro medio, dimos las explicaciones del caso, denunciamos públicamente, y al otro día tenemos conocimiento de una persona que chocó una vaca. No tenemos que lamentar víctimas. Pero, Luis, no tenemos que llegar a ese extremo. Nosotros no queremos, queremos tener precaución. Eso es lo que pedimos. ¿Ustedes se han reunido oportunamente con funcionarios locales y provinciales? Sí, hemos estado con el ministro, hemos estado con el senador, hemos estado con el secretario de la producción, atendemos, somos muy respetuosos, pacientes, pero no es la respuesta que esta gente necesita. No es la respuesta. Y hace muchos meses que estamos esperando, desde enero, pacientes y respetuosos. Entonces, yo lo que le pido a mis socios, a esta asociación, que sigan siendo respetuosos, no que esto se desbande, que siga siendo respetuosos, porque si no, perjudicamos a personas que no tienen nada que ver. Y eso es lo que no queremos llegar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con toda la información, la expresión de la gente de Azopepri y, lógicamente, la respuesta. Autoridades de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa dieron curso a la protesta de los pequeños productores isleros y los recibieron a estos ganaderos para tratar los temas que ellos plantean como una necesidad y como un poco una falta de atención. Nelly Daubiedo, que es una productora, nos contó detalles del encuentro. Aquí está. Y bueno, hablamos un poco todo de la emergencia, lo hídrico, todo lo que se venía charlando todo este tiempo atrás. La solución de Mario está en que se está viendo para comprar un equipo de rollos o de fardo y luego ser redistribuido en la gente que se está hoy por hoy necesitando comida. Todavía hay que ver la cantidad de gente que está en lista, la cantidad de animales que tiene para sacar la cantidad proporcional de cuántos rollos le corresponderían o cuántos fardos, en fin. Eso todavía está todo, digamos, en debate para solucionar, conseguir un equipo que salga más barato para después volverlo a redistribuir. Se va a hacer acá en el Molino Mocovil la distribución para decir, bueno, se cita a tal hora, se supone que si todo sale bien va a ser a más tardar viernes, que estaría un equipo, estaría la comida para salvaguardar la situación de emergencia ya. La prioridad que ustedes tienen es el alimento para los animales. Hoy por hoy es alimento para los animales sí o sí, no queda otra porque ya no hay pastos en ningún lado. Ya no quedan banquinas, ya no quedan terrenos, ya no queda nada. Vos ves los animales que hasta la corteza de los árboles ya se las están comiendo. Hay animales que se están muriendo porque es la falta de comida. No nos queda otra solución. Después también plantearon por allí el tema de organismos como el Senasa, Cososa, que tienen algún tipo de inconvenientes o cuál es la problemática allí. La problemática está en que, o sea, se nos exige todo papel, toda vacuna, todo. Nosotros siempre lo hemos ido haciendo. Hoy por hoy agotamos instancias de plata, agotamos esfuerzo. Los animales no se pueden trasladar de un lado al otro si no haces un rempa, si no haces un removido. Hay gente que arrendás, pero te dicen, mira, yo te arrendo, no te hago contrato. Si no te hace contrato, no te puede dar una partida de impuesto inmobiliario que es donde te piden llenar un papelito. No te dan una firma para sacar un rempa que estás en ese campo. Entonces son todos inconvenientes que nos van poniendo. Si bien después por ahí alguno te dice, bueno, sí, te firmo, sacá el rempa para que puedas vacunar, para que puedas hacer el removido, es plata que acarrea, es plata que acarrea. Si vos cambias de campo tres veces son tres rempas distintos. Que nosotros lo planteamos que por qué no nos seguíamos con el rempa de isla como teníamos. Porque si los animales bajan o suben o merman la cantidad, en el acto de vacunación salta de igual forma. Más allá de que estemos en la brava con los animales. O hoy por hoy pastoreando como estamos en la calle. Pero no, el señor acá de Senasa, Monzón, dijo no. Acá las cosas se hacen así porque son directivas y son normativas que se bajan. O sea, bárbaro, sí, yo te entiendo. Pero danos una chance, danos un espacio. Ustedes solicitan un poco de prorrogar. Claro, con una manera de... Es la situación económica en la que hoy nos está matando. Como decía el chico Bode, que se va a prorrogar la vacuna, pero a partir del vencimiento. Hoy por hoy más del 50% de la gente está sin vacunar. Y no sé si va a terminar vacunando. Y hemos vacunado a alguno por una situación de emergencia de vender. Que Pablo nos decía, sea así un acta proporcional de vacunar lo que se va a vender y dejar lo otro. Y esa información nunca la tuvimos nosotros. La tuvimos hace unos días por comentarios extra. Luego fue Chochi y llegó una nota y ahí dijo que sí, que se puede hacer, pero que no es lo conveniente. ¿A la ruta vuelven? A la ruta por el momento no, hasta ver qué solución tenemos hoy. Y estamos, porque tenemos una entrevista con el ministro ahora a las 3 de la tarde en Santa Fe. Y vamos a viajar para ver qué solución o qué nos comenta él, qué nos puede dar más próximo. Más allá de aceptar la propuesta del intendente y todo lo demás que está acá en San Javier ya. Que, como él dijo, va a ser en el término de la semana, no antes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos con el ámbito político. En este caso el intendente de la ciudad, el ingeniero Mario Enrique Miño. Y el presidente de la comuna de Colonia Teresa, el doctor Santiago Vigil. Acompañado por el secretario de la producción, el contador público nacional, Pablo Daniel Bode. Dialogaron con los productores. Antes teníamos el testimonio, justamente, de una productora. En este caso, el jefe de gobierno, San Javier Hino, el intendente Mario Miño. Expresó al informativo lo siguiente. Bien, lo primero que tenemos que decir con esto. Digamos, nosotros, desde la Secretaría de la Producción, nunca dejamos de estar en contacto y nunca dejamos de reclamar. Y las cosas que hemos podido conseguir en este tiempo para los ganaderos, los pequeños ganaderos, han sido gestiones de la Asociación para el Desarrollo. Lo que pasa es que yo creo que ninguno de nosotros esperó una evolución de la situación como la que tuvimos. Especialmente esta gran cantidad de lluvia que nos acotó todos los espacios de pastoreo, de que coman los animales. Toda esta situación. Lo que ha llevado a muchos pequeños productores a no tener nada, nada para vender. Y yo entiendo que el Estado, en este caso, va atrás de los acontecimientos. No tomamos la delantera con esto como lo hicimos antes. Porque nosotros antes, cuando empezó a crecer el río que empezaron a sacar, nosotros empezamos a entregar algunos créditos de la asociación antes que se produzca la mayor crecida. Pero ahora, digamos, nosotros nos quedamos sin fondo y hay una situación de la ganadería en general en la provincia de Santa Fe donde no se percibe como muy grave la ganadería de producción de carne. Pero sí, esto nosotros se lo hicimos saber al Ministro en la reunión que nos convocaron a los presidentes de comuna e intendentes del Nodo, que la situación de los productores ganaderos de la zona de la costa es grave y que la mayor cantidad de pérdida de animales, de los rodeos de producción de carne, se han producido en esta zona. El Ministro, que hace un momento estuvimos charlando también, se ha comprometido, porque así están las instrucciones del Gobernador a entregar una solución, una alternativa de solución. Y nosotros hoy acá, con unos pocos fondos que tenemos en la asociación, vamos a avanzar con la compra de comida para ir paliando en días la situación, río, que es muy grave de la gente que tiene los animales con mucha dificultad. Aquí planteamos el tema del punto número uno, el tema de la alimentación, que se necesita en forma urgente. Y por otro lado, trámites burocráticos por allí con el Senasa y Cozosa, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que si alguien se queja tanto de Senasa y de Cozosa, Cozosa no conozco, conozco mucho las críticas de Senasa, tendríamos que poner la lupa ahí, de saber qué está pasando, si las reglamentaciones son tan estrictas, o sea, si no hay contención. Yo no conozco el tema, pero sí he recibido y he transmitido muchas críticas fuertes de los productores con respecto a Senasa, especialmente. El objetivo que ellos tienen es la comida allá. Exactamente. Es el objetivo, me parece, digamos, una cosa totalmente acertada, lo que están planteando, más allá de las manifestaciones, de que si cortan la ruta es otra cosa. O sea, yo entiendo que no era una cuestión necesaria, esta asamblea la hubieran podido hacer antes. Entonces, quizás nosotros deberíamos haberla convocado, nosotros entendimos que el contacto permanente que teníamos con ellos y los trámites que nosotros estamos haciendo y las alertas que estamos entregando eran suficientes. Bueno, siempre es bueno sentarse a conversar y escucharse. La comida para los animales llegaría en el transcurso de esta semana si todo se encamina dentro de los carriles normales, ¿no? Estamos trabajando para que así sea. Intendente, muy amable. Gracias, Gustavo. Muchos temas ligados y concatenados a la producción. Este que vamos a compartir ahora tiene relación con lo que les comentaba en el comienzo del programa. Crítica situación atraviesa el sector ganadero en el distrito San Javier. Fue nota en nuestros estudios Leonardo Sosa Bayer, que es el presidente de la sociedad rural. Habló en relación a las necesidades, a la problemática y a las complicaciones que tiene el sector ganadero. Digo, está relacionado porque en el comienzo del programa acabamos de anunciar que el ministro Luis Contegiani acaba también de manifestar que habrá una atención para el sector ganadero. Pero bueno, escuchemos en este caso a Leonardo Tato Sosa Bayer. La crecida del río hace que no haya animales en la isla y que estén todos en tierra firme, causando una sobrepoblación hoy que después de tanta cantidad de lluvia caída se acrecientan los problemas, lo que venimos conociendo y evaluando. Bueno, nosotros, la sociedad rural, no tomamos para... O sea, nosotros ya empezamos a hacer un informe que ya fue emitido con la Secretaría de la Producción, con el Ministerio, el INTA, apicultores, se convocó también a ASPA, pero bueno, fue el ingeniero Vichino quien nos tiró todos los datos del tema de roceros, había otros agricultores, para el caso de la soja. Nosotros consideramos el conjunto, no hacemos la diferencia... O sea, para evaluar el daño no lo hacemos la diferencia entre grandes, pequeños, medianos, más o menos medianos, más o menos grandes productores. Todo el conjunto. Estamos con... Esto es un desastre lo que pasó. Esto tendría que ser declarado una zona de desastre, no tanto de emergencia. La emergencia la teníamos cuando estaba el riego alto. Hoy ya es otra cosa. Las pérdidas son muy considerables, el daño es muy considerable. Bueno, ahora está bajando el agua, pero en su momento había un 85, 90% de superficie de tierra firme ocupada por agua. Muy pocas lomas, gente que tenía que emigrar, animales que se ahogan, animales que no comen, que no pueden permanecer largo tiempo en el agua. Las vacas necesitan por lo menos 5 o 6 horas de estar rumiando en un lugar, por lo menos sin agua, con humedad. Y bueno, el problema se dio y es grande. Sí, demasiado que desagüó mucho al río. A pesar de que considero que las alcantarillas de la Ruta 1 son insuficientes para desaguar semejante cantidad de agua, pero sí, al estar el río no con un pico decreciente, fue mucha agua para allá. Ahora estamos con mucha agua en los Saladillos, me acuerdo que el Saladillo está cubierto. Lugares en donde... ¿2 metros de agua? En el fondo de los campos, ¿no? 2 metros de agua, navegábamos con lancha, tranquilo. Se calcula, dentro de los informes y de las charlas que tuvimos con la gente del INTA, los técnicos del INTA, calculaban 1,2 rollos de algún pasto no alfalfa, estamos hablando, algún pasto como para mantener la hacienda, 1,2 rollos por animal para proveerlos durante 100 días, los 100 días que se suponen que son de invierno. Si consideramos el número de cabezas estimativo que teníamos anotado en el departamento de San Javier y Garay, necesitábamos entre 250 y 300 millones. para darle de comer, nada más, para darle de comer. Y en general, yo te meto en la bolsa, te reitero, no hago la diferencia, para todo, grande y pequeño productor. El productor pequeño necesita subsidios, necesita que le den una mano. El productor grande necesita financiación. Dicen que va a venir, no sé, yo veo por ahí que hay gente que, hay gobernantes que a mí me hacen pensar, me hacen dudar de que estén realmente concientizados de cuál es la realidad que hay. Si realmente están bien asesorados, si saben, si caminaron los campos, si anduvieron un poco para ver las cosas. Eso por un lado. Yo creo que hay que tomar las cosas con mayor seriedad, dejarse de politiquería y empezar a tomar definiciones. Primero las de inmediato plazo, y después de mediano y largo plazo. Otro de los temas. En este caso, el vicepresidente de la Sociedad Rural de San Javier, el ingeniero Marcelo Peart, sobre el tema crítico del sector ganadero, opinó que el problema recién comienza. Escuche, ampliamos en esta nota. Ahora está en juego la supervivencia de los niños. Hoy tenemos un juego que los animales sobrevivan en ganadería, pero la producción ya está perdida. O sea, la producción nosotros en ganadería se ve de un año al otro. Pero acá se tiene que alzar, se tiene que preñar, se tiene que tener cría y después la cría es tu producción. O si son novillos que tienen que engordarse. O sea, esa producción ya está perdida. O sea, la generación de terneros para el año que viene ya está muy complicada. Ese efecto se va a ver recién en el que viene. Ahora lo que se está peleando es para que la vaca no se muera, que sobreviva. Pero la producción está perdida. Y en la agricultura, lo que es agricultura tradicional, está prácticamente perdida. Lo que es soja, más del 80% no sirve. Y lo que medianamente se pueda cosechar está en muy malas condiciones. Y en el arroz, bueno, justo cayó en una época donde había mucho ya cosechado, digamos, que es zamparo. Pero muchos productores quedaron con importantes cantidades de superficie. En una situación que el productor arrocero viene muy castigado económicamente. O sea, viene sin rentabilidad hace un par de años. Viene jugando en las últimas cartas. Y, digamos, esto va a hacer que la actividad esté muy resentida. Muy complicada. Los pastos naturales de esta zona tienden a ser más de verano que de invierno. Es muy poco, digamos, la pastura que se da en invierno y se dan en las alturas, en los montes, abajo de los montes. Son a donde aparece ese tipo de pastura. La pastura que normalmente crece en la zona es toda de verano. Y el remanente de eso, como que el ganadero lo usa, digamos, durante todo el invierno, pero ya es un pasto remanente. Entonces, lo que se perdió de pasto es el pasto de ese remanente que normalmente se consuma en invierno. Hoy el pasto no va a volver a crecer. O si crece, crece en una tasa muy baja que no alcanza a los niveles de carga que tienen los campos. Entonces, acá estamos en la puerta del problema. Estamos, como decía en el inicio, o sea, acaba, se ponen, de ahora en más se pone en riesgo la supervivencia de la ciudad. Porque se va a quedar sin pastura. Nos vamos a meter ahora en lo que tiene que ver con obras públicas en la ciudad de San Javier. Sabido es, la emergencia ha generado más de un inconveniente. En este caso, a la ciudad. Por ahí, la ciudad está sucia. Las calles están absolutamente en un estado de descuido y deplorable. Producto de esa emergencia, porque en muchos casos aún no se pueden reparar, porque no hay piso, no ha terminado de secar. Pero el secretario de Obras Públicas, Andrés Vivas, en conferencia de prensa, justamente, habló de los trabajos que realiza el municipio para reconstruir las calles y caminos que han quedado maltrechos luego de los 800 milímetros que precipitaron durante casi un poco más de 21 días. Aquí está el secretario de Obras Públicas conversando con el informativo. Primeramente, quiero agradecer a Marcelo Benítez, porque, como bien lo dijiste, yo del 6 de este mes tuve una intervención quirúrgica y, bueno, esta semana estoy incorporando media poco a lo que son las actividades de la Secretaría. Como vos le dijiste, hemos tenido una lluvia de más de 800 milímetros en San Javier, descaídos en casi tres semanas, que no nos dieron abasto en lo que sería el escurrimiento o el secado de nuestras calles. No obstante, estuvimos bien con el tema del escurrimiento de las aguas y, bueno, ahora viene la parte de que una vez drenado, desde la semana pasada, que un poco estaba haciendo el trabajo, había encarado los trabajos de Marcelo Benítez, la semana pasada, fue un trabajo de drenado de las calles, más que todo que termine de salir lo que sería el agua en los lugares, digamos, donde se hacían pozos en las calles y, bueno, tratando de limpiar todo lo que sería la calle. Pero no teníamos más, no había otra cosa más para hacer que eso, porque, como sabemos, ahora salió el sol, pero tenemos parte seca de la calle, pero 20 centímetros hacia abajo es todo, digamos, inestable. En ese sentido, nosotros recién esta semana, en alguna de las calles, recién pudimos sacar la motoniveladora, que también contamos con el apoyo de la motoniveladora de Vialidad, ahora, digamos, a mediados de semana, una vez que seque un poquito más vamos a meter las dos motoniveladoras. Pero, bueno, quiero que un poco se entienda por qué las motoniveladoras no salen antes, porque sería ser más desastre de lo que está, más que todo en los pozos. ¿Vos decís concretamente que si pasa la motoniveladora hay calles en las que se va a hundir la motoniveladora por el peso? Totalmente, totalmente. Porque hay calles que están estables en las partes de algunas que tienen ripio, de las pocas que tienen ripio, y otras, bueno, que se ven que están secas. Pero en las partes todavía estaba, se había hecho la laguna en la calle, en las esquinas, más que todo, nosotros tenemos barro. En ese momento, el barro, nosotros no le podemos echar tierra ahora, ni arena, porque eso hace que contenga más la humedad todavía. Entonces, el procedimiento que siempre se lleva a cabo es que seque y luego se desbarra. Se levanta el barro, se mueve el barro para que ello se siga secando. Entonces, bueno, ahora lo que, según los anuncios que tenemos, lo que está anunciado el tema de meteorológico, esta semana nos va a ayudar en eso. Así que, bueno, estamos viendo ese trabajo de secado y entrando a las calles que se pueden entrar. Y manteniendo los cortes en las otras calles, que con buenos atinos, los vecinos en ese sentido, han venido y han colaborado, porque ellos mismos surge, digamos, la idea de decir, vamos a cortar tal calle, porque se han cortado muchas. Ahora, digamos, ya se han levantado, pero vos viste la semana pasada, fue muchísimas calles. Y en ese sentido tuvimos, el mismo vecino vino y controlaba su calle. Continuidad del panorama, y en este caso el subsecretario de Servicios Públicos Municipal, Marcelo Benítez, también se refirió a las obras que se llevarán adelante desde el municipio luego de las abundantes lluvias del mes de abril. El tema de las filtraciones de agua, que no nos deja trabajar, digamos, tenemos un tanque de 6.000 litros extrayendo agua, el cual le gana la filtración, digamos, así que hemos puesto bombas y hemos pedido a la cooperativa del agua que nos dé una mano con ese tema, pero hasta el momento no hemos podido encontrar la solución. En cuanto a los servicios públicos, en la ciudad, ¿cómo se encuentran los servicios? Estamos tratando de mantener un orden, digamos, pero también tenemos muchas dificultades con el tema de la recolección de tanto residuos gruesos como residuos domiciliarios, al cual estamos tratando de cumplir con el tema del día y horario, pero tenemos dificultades para llevar al basural, digamos, es imposible entrar al basural, así que estamos volcando en el corralón, estamos haciendo un doble trabajo, digamos, volcamos la basura en el corralón para luego llevar en tractores hacia el basural. Así también con el residuo grueso, estamos volcando en una parte de la ciudad y, bueno, en algún momento lo llevaremos, pero se nos hace muy dificultoso. ¿Cómo está el sistema de desagüe, Marcelo, y el sistema de bombeos? ¿Cómo trabajó durante todos estos días? No, el tema de desagüe y bombeos estuvo muy bueno, o sea, no quedó agua en la ciudad en su momento cuando lluvia fuerte, cuando nos apuró mucho, se acumuló algo de agua, pero generalmente estuvo bien. Por ejemplo, Marcelo, del agua que uno ve, por ejemplo, que circula por la avenida Poeta Julio Miño, esa es agua mucha que viene de los pozos negros que están de alguna manera rebalsando sobre Calle Libertad. Sí, algo de napas, pero sí, la mayor parte es de napas, digamos, de filtraciones que tiene la avenida, no es tanto de pozos negros. Quería agregar a lo que decía Andrés, que por ahí el tema de la motoniveladora, nosotros vemos calles con polvaredas ya, digamos, pero que nosotros hemos intentado arreglarla, y vos metés la máquina, la máquina pensás entre 10.000 y 15.000 kilos, donde le clavas la cuchilla a 10 centímetros y que traccionan las ruedas, o sea, automáticamente se va para abajo, es muy, muy blandita la calle. El tema de los accesos de los barrios, tenemos como prioridad, primero recuperar la ciudad, completa, digamos, con el tema de calles, Bueno, y en un segundo paso, la idea es enaltarla a todos los accesos de los barrios, con un arenado y un cuneteo profundo, digamos, tanto de la Criolla o acá la 39, la exruta 39, digamos, que va a la escuelita de Jordanino, y los accesos de distintos barrios. Del ámbito legislativo, en la continuidad informativa, a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. El senador José Ramón Baucero entregó un subsidio de 5.000 pesos al SAMCO San Javier. Compartimos el material registrado en la ocasión. Aquí está. Más allá de la ley que puede existir, me parece que es una voluntad de trabajo, una colaboración y un compromiso de todos para poder cambiar y mejorar el sistema de salud. Nosotros hablamos la semana pasada con el ministro de Salud, que nos debe una visita, donde nos decía, junto con Jorge Tetler, que está en toda la parte de infraestructura de hospitales, que acá ya tienen un presupuesto y un proyecto para readecuar y rearmar este hospital, solucionar el tema de los techos, que se llueve, todo eso, y que tienen definido también 4 o 5 profesionales para dotarlo aquí en San Javier y mejorar la atención primaria, la salud, el caso de pediatra, el caso de médico, el tema de anestesista, anestesista, que es un gran desafío, pero nosotros siempre lo que pretendemos es que más allá de que hagamos anuncio, venga el ministro y ponga en funcionamiento lo que ustedes le planteen que es necesario para mejorar. Yo creo que la voluntad es importante y la ponen de manifiesto ustedes, sumar un joven como Juan Pablo a este desafío, que Martín nos esté acompañando, que su conocimiento y su compromiso con San Javier siga siendo siempre va a depender de que en Santa Fe también nos ayuden con los recursos, con todo lo que tenga que ver. Y yo a la tarde voy a estar en la Yatay, que me han llamado una cantidad importante de vecinos a raíz de la reunión que ustedes tuvieron para ponerme a disposición como senador y ayudar también en todo lo que podamos ayudar para mejorar todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La Municipalidad de San Javier en el próximo tema solicita a los vecinos de los barrios Fonavi y Federal el urgente uso racional de las cloacas porque ha quedado fuera de uso una de las dos bombas que trabajan en la estación elevadora ubicada sobre calle General López y ruta provincial número 1 y por la altura de las napas la verdad que la situación es harto dificultosa. Vamos a compartir el informe a través de Gigacom. Solicitan el uso racional de las cloacas en barrio Fonavi y Federal. La Municipalidad de San Javier solicita a los vecinos de los barrios Fonavi y Plan Federal el urgente uso racional de cloacas. Dicho pedido se da porque quedó fuera de uso una de las dos bombas que trabajan en la estación elevadora ubicada en calle General López y ruta provincial número 1 ya que no dan abasto a las mismas por el excesivo nivel de las napas lo cual origina que el agua esté por encima de los caños haciendo colapsar el sistema de desagote. Se solicita solidaridad y uso racional por esta emergencia. La maquinaria averiada fue enviada a reparar y se trabaja desnudadamente para reemplazar la bomba. Se pide puntualmente no arrojar agua innecesariamente evitar liberar líquidos de cocina, baños y otros hasta tanto se normalice la situación. Del ámbito legislativo provincial en este caso el próximo tema tiene que ver con que el gobernador de la provincia Miguel Lizchiff abrió sesiones ordinarias en la legislatura santafesina. Al término de la misma ofreció conferencia de prensa cuyos tramos medulares presentamos para ustedes. Sí, un día muy emotivo para mí porque es un acto institucional realmente importante de la democracia santafesina mi primera vez como gobernador me tocó estar sentado del otro lado como intendente después como senador de la provincia pero ahora del otro lado como gobernador es realmente muy emotivo para mí y por otro lado traté de dar en el discurso en el mensaje una síntesis de las cosas que hicimos en estos 141 días y también de los proyectos más importantes para el futuro y en ese marco destaco tres por lo menos en el ámbito legislativo uno es la ley de educación que usted menciona la ley de salud que aspiramos ambas a que sean dos leyes fundamentales con mucho debate de la sociedad civil de los especialistas obviamente de los legisladores pero que realmente podamos trabajar proyectos de envergadura para el futuro de la provincia y también hablé de la reforma de la constitución que sería quizás el objetivo máximo que no pudieron lograr otras legislaturas otros gobernadores ver si en esta oportunidad que estamos maduros me parece que hay consenso podemos avanzar ¿Hasta un clima distendido en ese sentido políticamente hablando? Sí, la verdad que sí noto un clima distendido muy constructivo en todos los bloques de la legislatura tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados obviamente que hay distintas posiciones pero me parece que tenemos que acordar sobre lo fundamental y dejar de lado algunas diferencias pero poder avanzar es una de las dos provincias que yo lo dije que no tenemos ley de agua y que no tenemos constitución hablé de la ley del agua también porque es una ley muy importante para Santa Fe lamentablemente no hubo consenso en diputados perdió Estado parlamentario pero bueno vamos a volver a insistir también sobre ese proyecto Un discurso en un momento muy particular que tiene que ver con la emergencia hídrica en Santa Fe también se hizo referencia bueno, esta ampliación del endeudamiento referencia a obras y a planes a largo y corto plazo Sí, estamos en una situación muy complicada ya venía complicada la economía de las distintas regiones de la provincia bueno y ahora con la emergencia climática casi un mes de precipitaciones intensas nos han dejado con prácticamente la mitad de la superficie bajo agua recién esta semana está empezando a bajar el nivel de las napas y a permitir que se empiece a ingresar a los establecimientos agropecuarios a los tambos así que los daños son cuantiosos y vamos a tener impactos en los próximos meses por eso hemos puesto en marcha un plan provincial de asistencia de ayuda de infraestructura pero también estamos pidiendo ayuda al gobierno nacional ¿Cómo era la relación con el gobierno nacional? Usted hizo referencia a que no se pierdan puestos de trabajo en la provincia también lo que ha significado el aumento de tarifas en todo lo que es el territorio santofesino sí la relación es buena en términos de diálogo de apertura de escucha de presencia de los funcionarios nacionales en la provincia de hecho la semana anterior estuvo la vicepresidenta estuvo el presidente pero lo que estamos necesitando son respuestas más rápidas porque la situación es apremiante tenemos tamberos que están al borde de la quiebra y algunos ya han cerrado sus establecimientos han echado sus trabajadores a sus puesteros tenemos economías regionales tenemos pequeñas industrias que están en situación muy comprometida estamos perdiendo puestos de trabajo y necesitamos ayuda inmediata tenemos que recuperar la red vial de la provincia en las próximas semanas necesitamos aportes concretos así que bueno vamos a seguir insistiendo ¿Gobernador va a insistir con la reforma policial? Sí, por supuesto estamos en un proceso estamos avanzando creo que se han logrado muchas cosas estamos con otro proyectos en marcha tenemos una iniciativa en la Cámara de Senadores que esperamos que tenga pronto despacho y bueno vamos a seguir durante el año enviando distintos proyectos porque creemos que es un proceso que necesita un trámite de mejora continua de cambios para ir progresando en el objetivo de tener una policía más profesional más efectiva y sobre todo en la calle con el 80% de sus integrantes haciendo tareas preventivas de vigilancia en la calle la respuesta que todavía espera de la Nación está el hecho de saber si va a estar la provincia incluida en el plan belgrano y dijo que más allá de eso va a haber un plan especial para el norte de la provincia si nosotros desde el primer día hablamos del plan del norte de un plan especial de obras de infraestructura para el norte santafesino de obras de promoción del desarrollo y esto ya es una realidad ya está en marcha si logramos además que se incorpore a los tres departamentos en el plan belgrano mejor porque vamos a tener aporte de la Nación Gobernador usted hizo mucho hincapié en el federalismo Santa Fe es una parte del país ¿usted cree que se va a poder lograr ahora? vamos a avanzar creo que hoy las provincias tienen más protagonismo quizás porque la realidad obliga el hecho de que ningún partido tenga hegemonía en el parlamento obliga a darle más más rol a los gobiernos provinciales a los gobernadores bueno hay que aprovechar esta circunstancia para poner en escena a las provincias para avanzar en la integración regional nosotros lo estamos haciendo con Córdoba con Entre Ríos con el Chaco con Santiago y tratar de obtener mejores condiciones para las provincias no solo en términos de recursos económicos sino también en términos de consulta y de protagonismo a la hora de las decisiones importantes que se toman en el ámbito de las políticas nacionales Gobernador una vez más familiares de víctimas de violencia y la inseguridad se manifestaron pacíficamente durante su discurso ¿cuál es el mensaje para ellos? en primer lugar de comprensión hacia el dolor de la pérdida irreparable y que no tiene forma de ser compensado de ninguna manera yo tengo un amigo muy querido que perdió un hijo en una situación de inseguridad en la situación de la ciudad de Rosario así que comprendo cabalmente ese drama que no tiene forma de ser saldado pero sí decir que estamos poniendo todo el empeño y toda la dedicación y el compromiso y los recursos y toda nuestra capacidad de trabajo y de gestión para mejorar la situación y para que en el futuro tengamos menos víctimas de violencia podamos reducir los niveles de delitos de inseguridad en la provincia de Santa Fe creemos que estamos bien orientados pero lógicamente la realidad nos golpea todos los días y sabemos que en esto no hay un resultado definitivo que hay que seguir trabajando y bueno ofrecerles toda nuestra colaboración y comprensión para tratar de allanarles el camino Del ámbito empresarial y la preocupación ante esta situación económica socioeconómica que vive el país en realidad el presidente de FEC Adrián Estchuk analizó la situación por la que atraviesa el sector comercial debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional en entrevista que compartimos con ustedes a través del informativo preocupante esa es la palabra lo que pasa que hoy las ventas están en promedio han caído en un 30% la mayoría de los rubros solo el rubro que es comestible no ha caído como los otros rubros que en realidad la gente siempre busca la primera necesidad cubrir sus primeras necesidades pero los otros rubros están en ese más o menos en ese porcentaje más allá que hay rubros que vienen de caída de hace un tiempo a esta parte y bueno sobre ello es donde más está acentuado la preocupación por todo lo que se le vino encima que el comercio bueno más allá de soportar una presión tributaria histórica soporta también lo que es los aumentos de los costos fijos el tema de la factura eléctrica el aumento de las paritarias que se viene que ya se vino este mes así que estamos en un momento complicado bueno y ante esta situación que es lo que proponen los distintos centros comerciales y en este caso que los nuclea Feseco el cual presidís bueno mirá en los distintos centros comerciales hay se está trabajando en conjunto con ellos en muchos lugares sobre todo los lugares de mayor trascendencia Sunchale Rafaela Santa Fe Esperanza bueno San Javier también San Justo Gobernador Crespo Galve Rosario todos los centros importantes están haciendo acciones por ahí algunos en conjunto con otros sectores productivos y otros también teniendo reuniones con gente de funcionarios públicos y también elevando notas y pedido a nosotros y a otras entidades del orden provincial municipal provincial y nacional nosotros por ahí somos la caja de resonancia siempre de los otros sectores productivos entonces cuando le va mal a todos los sectores otros sectores productivos seguro a nosotros también nos va mal y entonces en esta por ahí decimos tenemos que estar juntos acá hemos tenido reuniones de autoconvocados autoconvocadas de todos los sectores productivos incluidos también los sectores más informales lo que es la techería la ladrillería y bueno más allá de los sectores como el arrocero de la pícola la ganadería la agricultura nosotros el comercio el turismo bueno se estuvo tratando de evaluar sector por sector y cuantificar un poco todas las pérdidas que se va a tener y para hacerlas conocer porque las realidades a veces no son entendidas en los lugares más más altos de decisión y nosotros queremos ver la manera de poder llegar hacia ellos y para que entiendan la difícil situación que se está atravesando aparte no si al comerciante o al productor le va mal a su vez tiene que por allí si tiene empleados cuesta mantenerlo ¿no? eso eso para nosotros es nosotros por ejemplo volviendo al tema ese de la ley que se está tramitando a nivel nacional y todos los centros comerciales vamos a elevar un pedido a todos los diputados nacionales que se tengan en cuenta porque se perjudica directamente a todas las a todas a las pymes sobre todo a las micropymes y a las pymes siguen la actualidad en este caso del ámbito deportivo patinadoras del club central san javier han tenido destacada participación en distintos certámenes zonales y provinciales la entrenadora marisa lorenzón nos brinda mayores detalles en la siguiente entrevista que compartimos con ustedes aquí está la verdad que por suerte venimos trabajando bien y se nos están dando los resultados como queremos así que bueno te cuento Zahida que clasificó al nacional de san luis que nos vamos la semana que viene en B primera juvenil y cinco chiquitas que compitieron ahora en su primer torneo zonal el fin de semana en divisional C algunas en segunda C y otras en tercera C algunas recién arrancan con su camino competitivo que también quedaron entre los primeros y segundos puestos que ellas clasifican tienen un torneo más pero clasifican ya están medio clasificadas para el campeonato provincial bueno son coreografías propias temas musicales que ustedes eligen ¿cómo se organiza eso? si la música ahora que es cantada y que tenemos un poco más de variedad la elegimos entre la patinadora y yo entre las dos nos tiene que gustar a las dos y la coreo la armo yo y bueno la entrenan bastante tiempo hay algunas coreos que están armadas del año pasado y hay algunas que se armaron en febrero de este año porque necesitan mucho tiempo el reglamento cambió mucho así que necesitan mucho tiempo de práctica aquí practican patín artístico y partín competitivo patín artístico y competitivo sí ahora la siesta hacemos competitivo pero bueno antes las nenas tienen que pasar por el artístico para aprender lo básico y de ahí vamos decidiendo con los papás quién quiere y quién no quiere hacer competencia cuántas son las las chicas ahora que están en el patín competitivo más o menos creo que somos 15 16 o un poquito más y después el resto cuánto y el resto creo que ya tenemos 70 y pico sí un montón un montón bueno este conforme los padres con los resultados hasta aquí obtenidos súper contentos porque aparte se trabaja un montón es un deporte que necesita mucho apoyo de la familia bueno de la gente de la ciudad de gente que pueda aportar también es un poco caro el tema de los nacionales así que estamos trabajando bien para que todo ese esfuerzo valga después también ustedes organizan anualmente algún tipo de encuentro sí sí organizamos el show no tengo fecha todavía pero sí organizamos ya estamos planeando los bailes los trajes sí se está trabajando en eso sí se está trabajando muchas gracias y éxitos bueno gracias gracias por acompañarnos del ámbito religioso en este caso el último sábado en horas de la tarde se realizó en nuestra ciudad la ceremonia de confirmaciones este acontecimiento y esta ceremonia religiosa fue presidida por el delegado del arzobispado de santa fe jorge gonzález quien en una parte de la humilía dijo lo siguiente aquí está quería transmitirle antes de la bendición que el arzobispo nos decía en la fiesta de guadalupe y hablando con tantos sacerdotes en reuniones en encuentros en las confirmaciones el arzobispo va viendo esta realidad que también yo mismo uno mismo la va viendo creo que también para eso viene el espíritu santo para ayudarnos a enfrentar la difícil realidad que nos toca el padre Sergio hablaba del trabajo no tenemos una difícil situación económica social climática el espíritu santo viene para darnos fortaleza para enfrentar estas situaciones nos asegura que Jesús está junto a nosotros pero también fortaleza para animarnos a vivir en la calidad para compartir con los que menos tienen para enfrentar la pobreza pero volviendo a lo que decía el arzobispo en guadalupe y creo que para esto también viene el espíritu santo para iluminar a los padres para iluminar a los chicos pero esta es una tarea importante de los padres acompañar a sus hijos en la fe el mundo de hoy diría el Papa Francisco está lleno de mercaderes de la muerte de la droga de la prostitución del alcohol la ciudad de Santa Fe llevamos 54 muertos en 4 meses la ciudad con más asesinatos en todo el país la droga está en todos lados entonces yo miraba mientras un día a sus hijos te van a decir padre bueno no sea si cara de chicos buenos inocentes no sé no sé cómo se ponen en la escuela pero no los dejemos a merced de los mercaderes de la muerte y acompañémosle para que sus vidas tengan sentido y un no dicho bien fuerte hoy es la posibilidad de que puedan salvar su vida el mundo nos ofrece tantas posibilidades de falsas felicidades de falsas diversiones entonces el Espíritu Santo también viene para fortalecernos como padres a ustedes chicos también para decirles que no a esas falsas opciones de felicidad para unirnos a todos como iglesia y como sociedad para luchar contra este flagelo de la muerte y de la droga no nos tenemos que acostumbrar a la muerte a la pobreza a la droga que se llevan a nuestros hijos para eso también viene el Espíritu Santo para darle sentido a nuestra vida y sin Jesús no hay sentido es importante una vez que terminen la catequesis que sigan vinculados a la parroquia la misa del domingo los escamas un grupo de perseverancia la oración en familia porque si no todo lo que vivimos es por la falta de Dios por la falta del sentido de la vida cuando Dios no está es cuando se mete la droga cuando se mete el alcohol cuando se meten todos esos vicios que destruyen familias y matan a nuestros hijos muy bien amigos estamos llegando al final de una nueva edición del informativo a través de canal 2 de Gigacom la nueva televisión vale recordar en el cierre que más allá de temperaturas máximas o mínimas o de cualquier otro detalle que tiene que ver con el clima para el fin de semana vamos a tener viernes aparentemente con cielo despejado sábado cielo parcialmente nublado domingo lunes y martes se esperan precipitaciones con fluctuaciones que se van a dar en las temperaturas eso es lo que dice el pronóstico del servicio meteorológico nacional por nuestra parte nada más ha sido un gusto como siempre la producción periodística de Luis Verón cámaras Lucha Escobar Martín Velásquez dirección general y puesta al aire Emanuel Velásquez todos bajo la supervisión de Canal 2 de Gigacom la nueva televisión ha sido un enorme placer y puntualmente Dios mediante el próximo jueves en este horario aquí estaremos hasta entonces muchas gracias